Tengo el martillo Vas a ser la gran Miley Cyrus Parkour Se ha caído ¿Y dónde está? Ahí está LOL, venga, veamos que pilla Lo has visto Los dos Suicidio en masa LOL, es verdad, qué triste Qué triste Yo te vengaré Nos sentaremos juntos frente al mar Te vengo Hola, que le he dado La cantidad de gente que estoy matando Estoy en fire Si se me han matado a uno No, que me he caído He muerto Ve adelante y yo voy por atrás Sí, claro, porque me maten a mí No, pero si hago el lío Y robo la bandera, ¿sabes? Fran, 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 Fran Con la espalda Lo has suicidado Mejor, mejor Hay dos Hay dos Hay dos 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 Ahora la me ha matado Uy, la que di Me han quitado la cabeza Voy sin cabeza Da igual Mira, fíjate, Fran Fran, Fran A ver ¿Dónde? Aquí estoy, aquí al lado tuyo Pero cubre a este Mira, mira Cuidado por tu espalda Ay, qué buena persona Qué buena persona Me sacrifiqué por el equipo Listo, lo maté Uy, la que di Uy, esto no Esto no lo salto Sí, lo salto Vámonos Vámonos Equipo Vámonos 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 Sí Sí Dale, Karo Dale, Karo Sí Sí Vámonos Pringao Pringao Ay, qué calidad Qué calidad Tengo el martillo Tengo el martillo Dale, calor Cuidado, cuidado Ah Lol, lol Lol ¿Viste lo que hice? Sí, con el martillo Me la juego Me la juego Me la juego Ah, con el martillo Esto es Me siento como Miley Cyrus En una película Para adultos And we score And we score And we score We score, bitch Score, motherfucker Qué calidad que tengo yo Para estas cosas 7 5 Voy a hacer parkour Sí No No Sí Me suicido Vamos Ahora soy yo el colector ¿Cómo? Porque yo era el colector Y manda por culo ¿Yo dónde tengo que poner esto? Pues esa es la cuestión Donde te indica el mapa Ah, sí Listo, ahí está Estoy colectando Muy bien Muy bien, colector ¿Por qué sabes que es el colector? Colectar Obviamente Bueno, en realidad recolecta No colecta ¿Sabías que si ibas por colectora? Ok, no Y él ganó Y él ganó Mese ¿Qué es el colector? ¿Qué es el colector? ¿Pero si comanda puntos o no? Sí, están dando bastantes puntos Porque estoy recolectando Pero No recolecto lo suficiente Y necesito recolectar más Y nos van a ganar El colector que recolecte Buen recolector será Obviamente Y aquí tengo compañeros Que no me ayudan En lo más mínimo ¿Sabes? Fue muy mal por tus compañeros Uy, la que le ha caído a ese chaval ¡Lol! 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 ¡Me vino uno de atrás! ¡Lol! ¿Eh? ¿Puedo recoger? Tengo que recoger ¡Lol! ¡Busca los procesos! Fíjate que en el mapa Tienes unas cosas Sí, sí, sí ¿Sabes? Es fácil, es fácil Bueno Te voy a ir a buscar Así te asisto A mí me quema el fuego, tío A todos, ¿sabes? A mí más Soy Tengo intolerancia al fuego Yo ahora soy el colector Cuando me queman Duré cinco segundos Como colector El más pollo está muy mal ¡Me matan, tío! Es impresionante Y eso que me empiezo Yo a atacar primero Es que hay uno Que tiene una cosa de fuego No, no era el de fuego Que me mató Chaval Estoy on fire ¿Sabes? Si es la primera Está hecho ¿La he dropeado? Pim, pam Voy aquí Pim, pam Pim, pam Chaval ¡Oye, que me matan! ¡Que me matan! Tú tranquilo, ¿eh? Tú mátalos No, a mí me han matado ¿Qué coño? El blaster este está en una racha de siete ya, chaval Y yo estoy en una racha de, no sé De menos quince Hombre, al menos Estoy recolectando, ¿sabes? ¿Por qué eres el recolector? No tengamos remedio Hombre, pero al menos Al menos hago algo, ¿sabes? Bueno, me han matado Yo salto Uy, es de recolector Me encanta como mueren, o sea Y se les sale toda la sangre Soy el colector, soy el colector Depende de mí que ganemos Depende de mí que ganemos Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Te puede la presión? Colector, una Ay, Dios mío, qué presión No, que me matan Que me matan ¡No! 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 Lola, hace la cazada en tu misión El cielo está en recolectado ¿Quién lo recolectará? El recolector Que lo recolecta Perdimos El recolector será Tres, dos, uno Estoy contra todo el otro equipo Mi alma ya dispara Mate a uno Mate No, no mate a nadie, creo Sí, mate a dos Amigo ¡No, no te falla! ¡No, no te falla!